Contento, de verdad, contento, como tú lo dices, uno cuando salta al mejor profesional como pelotero, todo el sueño de nosotros es llegar a la Grandes Ligas como pelotero. Lamentablemente, pues yo no conseguí ese sueño, pero inicié una carrera de técnico que gracias a Dios, pues se me han abierto las puertas y mira, estoy aquí con esta gran oportunidad de convertirme en un manager de Grandes Ligas, contento y un reto que lo asumo con mucha humildad. Y este es tu podcast, Béisbol con Habichuelas. Noticias, entrevistas, comentarios y todo lo que necesitas saber del rey de los deportes. Siéntate y disfruta ya tu ración de Béisbol con Habichuelas. Bueno, señores, miren, yo que me voy a imaginar, este periodista que está aquí que estoy a imaginar, este joven que yo lo vi en el 95, creo que fue, no, 94, 96, con los tiburones de la guaira, yo puedo decir que soy amigo de un manager de Grandes Ligas, Galito Mendoza. Creo que es el, no llegaste como pelotero, pero creo que es la consolidación de una carrera exitosa como técnico, has llegado a lo más alto que puede llegar un técnico, ¿no? Sí, mira, gracias, un placer volverte a ver aquí después de tantos años. No lo puedo, lo tengo que tratar de tú, porque Carlos no me decía usted, yo no lo decía usted. Bien, este, contento, de verdad, contento, como tú lo dices, uno cuando salta al Béisbol Profesional como pelotero, todo el sueño de nosotros es llegar a las Grandes Ligas como pelotero. Lamentablemente, pues yo no conseguí ese sueño, pero inicié una carrera de técnico que gracias a Dios, pues se me han abierto las puertas y mira, estoy aquí con esta gran oportunidad de convertirme en un manager de Grandes Ligas, pues este, contento y un reto que lo asumo con mucha humildad. Mira, te lo hice en la otra pregunta, pero este es para el podcast. Solamente hay un manager de 30, hay 200 presidentes, más de 7.000 ministros, más de 100.000 parlamentarios del mundo, pero hay solamente un manager de 30. ¿Qué se siente? Mira, este, sí, yo creo que... Y es venezolano, en verdad. Sí, sí, es difícil explicarlo, porque... Sí, guaro, porque yo pienso que una vez que me gano el trabajo, ¿no? Trabajo de una vez, o sea, ¿qué tengo que hacer ahora para enfrentar este gran reto, ¿no? Pero muy contento, orgulloso, no lo puedo negar, y con mucha humildad, con mucha humildad, como siempre se ha caracterizado Carlos Mendoza, pues aquí no cambia nada, que es un gran reto, obviamente, ¿no? Pero yo como persona, pues, sigo siendo el mismo y contento, de verdad que he sido orgulloso. Mire, ¿qué tiene ese equipo? Si uno gana el campeonato desde hace 38 años, pero... Oswaldo Guillén, el primer manager nombrado en Grandes Ligas, fue La Guayra. El segundo manager interino, pero de La Guayra. Hubo otro que fue Miguel Cairo, y el cuarto manager de La Guayra. ¿Qué tiene ese equipo que forma tanto...? ¿Qué se aprende en La Guayra? ¿Por qué La Guayra es así? ¿Por qué los tiburones además de la samba? Bueno, mira, tú nombraste a Oswaldo Guillén, nombraste a Alfredo Pedrique, ¿verdad? Y Carlos Mendoza. Yo creo que aquí hay el pastor, el señor que en paz descanse, Pedro Padrón Panza. Sí, ¿verdad? Que nos firmó a todos nosotros, y bueno, mira, vio no solamente el talento que nosotros podíamos ver en el terreno de los vegos, sino que también... ¿Perucho era único? Sí. Yo creo que no hay otro como Perucho. Yo creo que sí, fue un revolucionario. En buen sentido de la palabra, ¿no? Para mí es un honor, un privilegio, de verdad, de que el señor Pedro Padrón Panza me haya dado esa oportunidad de jugar al vego profesional y con los tiburones de La Guayra, obviamente. Y tú dices, mira, ¿qué tiene ese equipo? No sé, sería el señor Padrón. Estoy muy contento, de verdad que me llena de la emoción, porque es que Carlos y yo compartimos mucho, y Carlos ha sido un fajador, de verdad, verdad. Y de ese Carlos Mendoza pelotero, de ese Carlos Mendoza forciador, de ese Carlos Mendoza trabajador, como decimos en Venezuela, échale bola, ¿qué aplicas ahora como manager, como dirigente? ¿Y qué le transmites a tu pelotero? Mira, muchas, tenemos muchas cosas en común, ¿no? Primero que nada, el respeto, ¿verdad? El respeto con todas las personas que tú tienes en contacto, el respeto al juego, el respeto a sus compañeros, todo. Para mí, eso es lo primordial. La humildad, también, obviamente, pues, es algo que me inculcaron mis padres desde pequeño, y que lo sigo llevando. Y lo que es prácticamente la comunicación, obviamente, ser honesto, siempre ha sido algo muy importante, especialmente pelotero. Yo jugué pelotero, por muchos años, obviamente, en liga menores y en el Caribe, que uno aprende muchísimo también, pues. Y aprendí muchísimo de peloteros, de coach, y eso es lo que pienso aplicar, pues, todo lo que uno aprende en la carrera como tema, pues. Dirigir en el Caribe una mantequilla, porque dirigir en el Caribe es más difícil que dirigir en el Caribe, porque tienes peloteros que son prestados, que te lo mandan a parar esto y aquello, tienes rotas diferentes. ¿Es diferente dirigir en el Caribe? Yo no sé si es de mantequilla, dirige en grandes ligas. Obviamente, son unos récords. Bueno, estamos hablando metafóricamente. No, no, claro. Seré completamente diferente. Como tú dices, en la pelota de invierno te presentan obstáculos que jamás te van a presentar en la grande liga. Paran peloteros, pero uno se te va, así de la noche a la mañana. Pero la señalitud es que hay que ganar todos los días. ¿Y Nueva York? En Nueva York, pues, ahí es... Bueno, es otra ciudad. Tengo seis años, gracias a Dios, pues, y sé las expectativas de los fanáticos. Pues le estoy acostumbrado, porque en Caracas éramos 12 periodistas que le caían por encima a los peloteros. Pero van a tener como 24 periodistas, ¿no? Así es. Como tú dices, pero yo vengo de una organización como la de Los Yankees, donde la cobertura de los medios de comunicación es sumamente grande. Y sabemos la importancia que es, pues, que todos ustedes tienen un trabajo que hacer y nosotros tenemos que tener ese acceso para todos ustedes. Este fue tu podcast, Bebol con habichuelas, pero sigue, porque ahora él ya no está one to one conmigo, sino que se va allá para el set. Con Ayaca. Con Carlos Mendoza. Ayaca, pan de jamón y tequeño. Mira, rapidito. ¿Sabe qué? En las picaderas dominicanas ahora. ¿Tú sabes lo que están poniendo ahora ahí? El tequeño. ¿Quién se resiste a un tequeño, Carlos? El podcast se llama Bebol con habichuelas, con Carlos Mendoza. Seguimos. No solamente el dirigente, pues, obviamente, contar con un cuerpo de técnicos que nos van a ayudar, que estemos en la misma página con la oficina. Y la comunicación que va a ser sumamente importante con el pelotero, ¿verdad? Conocer cómo se desenvuelve el pelotero no solamente dentro, sino fuera del terreno también. Yo creo que va a ser muy importante. Y que, bueno, saber las expectativas. Un equipo de una organización donde hay mucha tradición y que el fanático quiere ganar. Pienso que tenemos que llevar el día a día, tenemos que prepararnos y comunicarnos bien con el pelotero. Carlos, ¿qué trae un 15 de enero a Carlos Mendoza, dirigente de un equipo con Osmet, a República Dominicana? Mira, es una fecha especial. Una fecha especial para la organización, una fecha especial en el béisbol en general. Porque hoy se cumple el sueño de muchos peloteros, de muchos muchachos jóvenes, sus familiares, esfuerzos de toda la vida. Y hoy, pues, llegan a concretar ese gran sueño de poder dar ese brinco al béisbol profesional con una organización en las grandes ligas. De verdad que es un día especial para todos nosotros en Latinoamérica y contentos, pues, de estas actividades. Carlos, dos preguntas importantes. Primero, la llegada de Luis Ceballino a los Mets de Nueva York. Y segundo, lo que sucedió con Ronnie Maudice, lo que sabe que habían dicho, que le habían recomendado que no jugara con el alidón, pero jugó, lamentablemente seleccionó. Esta fue una de las noticias que salieron. Y otra noticia que salió, que eso sí nos respondió a todos, porque él mismo respondió, fue lo de la economía con él. ¿Qué puede decirnos acerca de esas tres situaciones? Sí, mira, con la primera pregunta con respecto a Severino, contento. Contento de tenerlo con el equipo de los Mets de Nueva York. Obviamente, lo conozco desde sus comienzos con la organización de los Yankees, ligas menores, en grandes ligas, toda su carrera. Pues, obviamente, sus dos primeros años en grandes ligas fueron excelentes. Después, las lesiones, pues, han sido parte de su carrera. Y, bueno, nosotros estamos contando, pues, de tener al Severino sano, que demuestre las condiciones y ser el pitcher, que todos sabemos lo que él puede ser. De verdad que estamos contando con él en una gran adición y, bueno, el trabajo, pues, es de mantenerlo sano, hacer todo lo posible que nosotros podamos hacer para mantenerlo sano. Cosa que a veces se nos escapan de las manos, pero en estos momentos estamos muy contentos donde él está físicamente. Y, bueno, esperando que se reporten ya los entrenamientos y empezar a trabajar. En el caso de Mauricio, pues, obviamente, es una situación lamentable. Nadie quiere ver que eso le pase a un pelotero, especialmente de la categoría de Mauricio. Muchos de todos sabemos cuál es el talento que él tiene. Pero así es la pelota, cosas que pasan, ¿verdad? Ahora el trabajo de nosotros es, pues, apoyarlo, darle, mantenernos positivos con él, para que él pueda, pues, regresar al terreno de juego lo más pronto posible y pueda demostrar las cualidades. En relación a lo que nosotros pensemos para jugar una pelota de invierno, mira, peloteros de ese nivel es muy poco lo que una organización puede decirle al pelotero. Después de aconsejarlo, yo no estuve al tanto de esas conversaciones porque no era el manager todavía. Claro. De los Mets. Sí, siempre estuve en contacto con él cuando él empezó a jugar. Obviamente yo crecí en la pelota de invierno en Venezuela. Uno como latino no sabe lo importante que es esta pelota para el desarrollo de cualquier pelotero y cada situación es diferente. Lamentablemente le pasó a Mauricio, pero es un pelotero joven con muchas condiciones y, como te digo, pues, deseándole una pronta recuperación y estamos aquí para apoyarlo. Carlos, apuntra un reto bastante grande como dirigente de los Mets de Nueva York. Es un equipo que se apostó bastante el año pasado con Marseyser, Justin Verlander, lo cambiaron. El equipo no tuvo esta buena temporada en tu opinión. Mira, es un gran reto. De verdad que sí, como tú lo dices, los Mets de Nueva York es un equipo con una fanaticada exigente. Sabemos, pues, yo tengo experiencia en esa ciudad ya por muchos años ya y no es nada nuevo para mí. Es un gran reto. Obviamente el año pasado las cosas no salieron como estaban planeadas, no estoy al tanto de los detalles, pero estoy contento con el equipo que tenemos. Hay un gran núcleo de peloteros, especialmente de jugadores de posición, que, mira, no hace mucho ganar un 100 juegos también y la mayoría de ellos están ahí. Estamos contando de que un Marteys vuelva a regresar, pueda regresar sanamente. Estuvimos los últimos días viéndolos y así como él, pues, hay un gran núcleo, como te digo. Y todavía estamos en ese proceso de estructurar el equipo. Faltan todavía unas semanas para reportarnos en los sprint training y faltan varias semanas también para ese opening day. O sea, que todavía no estamos, como te dije, estamos en ese proceso de seguir construyendo el equipo y de verdad contentos y listos para esa gran reto. ¿Qué es lo último que se sabe del estatus de Roddy Mauricio? No, él sigue su proceso. Ya él pasó por su cirugía y nada, él se está recuperando. Pues, obviamente, va a llevar su tiempo. Pero, como te digo, el trabajo de nosotros es apoyarlo. Apoyarlo y que él regrese al 100% y vuelva a demostrarle la clase pelotero que él es. Carlos, te invito como dirigente a los Cardenales, pero no llegaste a los Cardenales del ARA. ¿Tu experiencia con Aaron Boone y dirigente de los Yankees? Te invito como coa de banca. Sí, mira, hablando de Cardenales del ARA, lamentablemente, es como en la pelota. Me quedé corto, dos años. Clasificamos, fuimos al Run Robin y no se dieron las cosas. Pero una gran experiencia, una gran organización, de verdad que sí. Mucho aprendizaje, como toda la pelota de invierno, ¿no? Y mi experiencia con Aaron Boone, mira, de verdad bastante buena. Me dio la oportunidad de llegar a las Grandes Ligas como coach en el 2018. Y de verdad que lo considero un amigo. Y este fue tu podcast de Pésebol con habichuelas.